Hola, soy Ariadna, trabajo en Colevisa en el Colegio Luz de Sant'Ángel y hoy voy a haceros unas manualidades. En primer lugar, este pez, este juego y una mariposa, para estar 20 minutos más cerca de ti. Los materiales que vamos a utilizar para hacer el pez serán los siguientes. Una cartulina de 24x24, tijeras, un rotulador, pegamento. Yo utilizaré esta pistola de silicona para realizarlo más rápido, pero con el pegamento de barra se puede hacer perfectamente. Y después, cartulina de diferente color para hacer las aletas, los ojos y la cola. ¡Gracias! 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 Para hacer este juego vamos a necesitar una regla, unas tijeras, un pegamento. yo en su defecto, yo en su defecto utilizaré la pistola de silicona y una cartulina de 25x10cm. vamos a coger la cartulina y la vamos a dividir en cada cuatro trozos. tres, cuatro, ocho, doce, vamos a hacer una pequeña marquita. con los laterales igual, también cada cuatro centímetros marcamos, en la parte lateral igual. teniendo en cuenta que abajo sea donde sobresalga, aquí sobrarán, aquí sobrarán y aquí también. y abajo igual vamos a marcar, de manera que aquí también va a sobrar igual que arriba. y a continuación vamos a unir cada extremo. y a continuación vamos a medir en la parte lateral. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora, una vez que lo tenemos cortado, viene la parte más complicada, que es darle forma. Gracias. 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 Gracias.